¡Ay, la leche! A ver si fuimos a comer de la que le vendimos al madrileño aquel domingo. ¡No furrula! ¡Saca la máquina que no furrula! No, porque así lo cuelga... ¿Cómo? Es aguardiente que no... ¿Cómo no hacer una queimada? Aguardiente que no furrula. Pero vamos, a ver si yo tenía que andar ardiendo... No, porque no sé qué... Primero ten que... Ahora prueba de votar ya aguardiente, en serio. Eso es lo que digo. Yo pienso que mejor es hacerlo con aguardiente, de verdad. Un poco así, mira. Un poco así, sin que teña un peso... O mejor arte, mejor licor que aguardiente. Ahora... Esta señora no es siempre así, ¿eh? Ahora, ahora sí. ¿Y qué ten que estar aquí? Buscaste la manera. Mira, mira lo que hace, mira lo que hace Tino. Mira lo que hace Tino, mira, mira. Ahora hay que hacer. Mira, mira. ¿Qué cositas? Quita esta jarra. Lo está haciendo Tino. Mira cómo hace. ¡Qué cositas! Tino, mira cómo está haciendo Tino. ¡Qué loco! Tino está loco de todo, ¿eh? ¿Cómo está Tino? No, no, no. ¿Cómo está Tino? ¿Cómo está Tino? ¿Cómo está Tino? Ahí está. Ahí está. A ver, diñas palabras. Dñas palabras. Bruxas e meigas. Idemos para a beiga. Un sapos e culebra. No sé qué... Idemos para o río a Ribeira. En vale. El sapos e bruxas. Ay, que se apaga. Vemos e meigas. No, se apaga aquí. Se apaga usted. No, no, no. Eso ya no se apaga hasta que Fraga vuelva a ganar la selección. Si, pues entonces damos vos. Entonces... Ahí ya se va a gastar o alcohol, eh. Así es como se encende unha queimada. Eso.